7N Noticias En el norte de Boyaca, un alcalde se dio a la tarea de darles panties a todas las mujeres de su municipio. Presenté una solicitud para que me dieran una ropa para las familias más necesitadas del municipio y pues la DIAN me otorgó un proyecto que suma 170 millones de pesos entre los cuales me entregaron panties para las mujeres, ropa íntima para las mujeres. El tema que ha llamado la atención es que me entregaron 21.000 par de panties. 15.000 prendas de todas las tallas, estilos y colores fueron entregadas. Y bueno, ya habíamos entregado más cerca de 15.000 y pues la comunidad lo ha tomado de buena manera y pues ahí estamos en esa tarea y pues las mujeres se sienten felices de que se les ha llegado con este detalle. En Socotá Boyacá hay panties para todas y hasta para las vecinas de otros municipios. La iniciativa fue bien recibida y eso ya es un legado de la provincia y muchas de las mujeres de otros municipios quieren que se les regale, pero bueno, como el proyecto es para el municipio de Socotá, pues se va a realizar dentro del municipio de Socotá. Con orgullo el alcalde pasea por las calles de Socotá y muchos hombres le agradecen que les ayude a vestir a sus mujeres. Y bueno, habían prendas muy ligeras y se las han colocado las mujeres campesinas y lo han tomado a bien. Y es más, los esposos también piden y le llevan a sus mujeres porque a veces dicen que lo que no les dan los maridos les da el alcalde. El alcalde me viste y el marido me desviste. Sí, porque bueno, dicen que hacían más de dos, tres meses en el que el esposo no se motivaba y con esas prendas se han motivado y además que son muy bonitas y de buena marca porque las prendas que nos dieron la DIAN son de muy buenas marcas, excelente. Y bueno, todo fue un proyectico que se presentó y que la DIAN felizmente le atorgó al municipio de Socotá y más en estos momentos de pandemia, pues que cualquier cosa que le llegue a un hogar es bienvenido. 7N Noticias